Yo vivo en Rincón La Vega. Tengo una niña que estudia más para adelante, en un sitio que le dicen Gimabajos. La niña mía tiene valor de 18 años, 17, 18 por ahí, estoy bien menor de edad. Dicen la gente, porque hay muchos obstáculos, pero hay puntos que hoyos. Ha pasado tres veces eso ya, una avioneta que tira un producto a la finca de arroz y al liceo le llega el bajo. Hoy hay 25 niños agonizando ahí. Están intoxicados. También hay mujeres embarazadas allá, profesoras están embarazadas, también están intoxicadas allá. ¿Cómo le llaman al centro educativo? Los conozco como Gimabajos. ¿El nombre es suyo, señora? Ana Mercedes. Ana Mercedes, háblanos de la situación, de la avioneta que está tirando. Eso, cuando tira así, eso sube para arriba la avioneta y cae toda en la finca de arroz. Entonces, todo es un mal olor, está horrible. Y la persona se intoxica porque se le puede entrar por el poro del cuerpo y por la nariz. Y no puede uno respirar y por eso intoxica porque es muy fuerte. Un cuñado mío se intoxicó tirando un producto y si no lo llevan tan pronto a la clínica en Costuillo, viviendo ya, te mueres. Se llama Richa, por cierto. Dicen que varias veces ya que esa avioneta ha tirado veneno. Porque es que las avionetas están aquí, por aquí adelante, por el cuecozón de Angelina. Entonces, ellos les pagan para que vayan a tirarle a toda la finca de arroz. ¿Saben quién es que la tira? ¿Es que es dueño de...? Yo no, directamente no conozco el dueño, pero sé que es así porque yo he visto la avioneta, he visto cuando tiran el veneno y eso es demasiado después que cae. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!